¿Qué estás haciendo con esta cara de caballo? ¿Qué es esto? Pero por favor, por supuesto que gana Bob Esponja. A ver, ¿cuántos hay? ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Vas a morir, Bob Esponja? ¿O va a morir el cabeza de caballo? ¡Momento después! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Tú puedes! ¿Qué miras tú, cara de caballo? ¡Bob Esponja, no te dejes intimidar! ¡No! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Tú puedes! ¿Un poco más rápido? ¿Qué idea tendrá Bob Esponja? ¡Vaya! ¡Se ha disfrazado de la niña del juego del calamar! ¡Qué bien! Ahora vamos a tener que matarte a ti, cabeza de caballo. Oye, ¿qué te sucede? Deja en paz al pobre Bob Esponja y sigue lo tuyo. Creo que no te voy a hablar más, cabeza de caballo. ¡Mmm! ¡Bob Esponja ya casi va a terminar! ¡Vamos, Bob! ¡Solo te quedó un minuto! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Y este cabeza de caballo que se cree! ¡No! ¡Perdiste, Bob Esponja! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡No!